Oh Dios mío, dame fuerza Para poder vencer A Satán que me persigue Y sin ti no puedo vencer Oh Dios mío, dame fuerza Dame más fe y valor Colectiva y vida eterna No hay otro como tú Oh Dios mío, dame fuerza Dame más fe y valor Solo en ti hay vida eterna No hay otro como tú ¡Eluya! En una nube blanca Cristo volverá Con poder y gloria Y nos llevará En una nube blanca Cristo volverá Con poder y gloria Y nos llevará Cristo viene con poder Y nos llevará Desde el cielo y vendrá Y nos llevará En una nube blanca Cristo volverá Cristo volverá Con poder y gloria Y nos llevará En una nube blanca Cristo volverá Con poder y gloria Y nos llevará Música Estaba yo en tinieblas Perdido en la maldad Perdido en la maldad Busqué muchas maneras Busqué muchas maneras Cambiar de vivir Música Siguiendo a dioses muertos Hecho por manos de hombres Y nunca, nunca pude Allá lo sonrió Música Mi Dios, solo mi Dios Música Pudo cambiar mi ser Música Cuando oí yo su palabra Dentro de mi corazón Ahora soy feliz Música Mi Dios, solo mi Dios Música Pudo cambiar mi ser Música Cuando oí yo su palabra Dentro de mi corazón Ahora soy feliz Música 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 Música